¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es posible, debe ser un hermano gemelo. Oiga, camarero, dígame, señor. ¿Conoce usted a aquel señor bajito que está besando a la rubia? ¿Se refiere usted a don Antón? Exactamente, eso es lo que quería saber. Gracias. No hay de queso. ¡Hola, Antón! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo? Se llama usted Antón, ¿verdad? Sí, me llamo Antón. Pero no se acuerda de mí, soy su vecino, el médico. Pues no. Vamos, hombre, la muela, no se acuerda. ¡Más bajo, más bajo! ¿Con quién está usted? Con unos compañeros de carrera. ¿Alguien del pueblo? No. Menos mal. Bueno, siéntate. Aquí un vecino y estas dos preciosidades son mis novias. Ah, novias formales. Eso para casarme. Enhorabuena. Camarero, más champán. Esto sí que es bueno. ¿Y el pelo rubio? ¿Y el perrito? Nada, todo eso es para el trabajo y aquí estoy de vacaciones. Toma, esta para ti. Gracias. Oye, Antón. Ay. Tu amiga tiene mucha clase. Oh, tela marinera. No sabéis lo que es esto. Oye, ¿qué van a cerrar? ¿A dónde vamos? Hombre, no me vengas con estas. Como siempre, ¿vamos a una venta? No, a mi casa. Ahora vamos. Bueno. Adiós, Pepe. Hasta mañana. Y reserva. ¡Gracias!